Ahorita llevamos un 45% de avance, vemos aquí en esta mampara el porcentaje de cada una de las diferentes estimaciones, qué avance tienen, sin embargo ahorita lo que queremos es concluir esta obra durante este año, para el mes de octubre, finales de octubre, estaría terminando lo que es el Mercado Zaragoza, una obra muy significativa para Piedras Negras, porque aparte de tener una obra de ayuda a la economía de la ciudad por todos los locales que hay aquí, pues también es un punto turístico, entonces ha estado un poquito lento el avance porque la gente no lo ve, pero sí se ha estado dando a través de excavaciones o a través de cosas que se han estado llevando a cabo, como el torreón que vemos aquí o como toda esta fachada que se está haciendo y que bueno, pues ahorita veíamos la decisión de los pisos, de la piedra lavada y que nosotros esperamos ya que finales de octubre ya esté concluida esta obra. Es una inversión de 15 millones de pesos en lo que es la segunda etapa del mercado y que pues lo que buscamos es obviamente que esto ya concluya para que ya los locatarios puedan tener ya un mercado digno y los nigropetenses un lugar a donde poder recurrir.